Película Paramount Una producción de Iván Thor El gigante Tosi Protagonizada por Dennis Weaver Vera Miles Y Ralph Meeker Con Clint Howard como Mark Weblow Actuación especial de El Oso Ben Y Ralph Meeker Encargado de la producción Stanley L. Colbert Consultor de zoología Ralph Helper Productor asociado Neil Anderson Director de fotografía Howard Winner Bion de Edward J. Caxon y Andy White Producción de Iván Thor Dirigida por James Nilsson Hola Hola amiguito Hola amiguito Hola amiguito Hola amiguito Encargado Lo conmigo ¡No, no! ¡Vete! ¡No, bubas! ¡Déjame! ¡Vete! ¡No, no! ¡No! ¡Ahí está! ¡Eh, Fox! ¡Ahí está! ¡No se vea antes de que huya! La mató Fock. No en Valde era tan brava. Las osas son un peligro cuando tienen cachorros. Arriesgan todo por ellos. Comerán esta noche biftex de oso. Y su piel se puede vender, ¿verdad? ¿Qué hacemos con el cachorro? Es muy gracioso. Tater, vamos a llevárnoslo. También podemos venderlo. Me mordió, diablo. El aerobote. Es Charlie Mason. No, no, espera, no nos verás. Ahora, vámonos. ¡Vámonos, Crater! Es el chico de los suetlo. No se lo pueden llevar. Ese osito no es suyo. No les pertenece. Escucha, tú cierra el pico y no me molestes. No les perteneces. ¡Gracias! ¿Quién la mató? Yo creo que viste quién lo hizo. Sé que estás asustado, hijo, pero si tú me ayudas lo atraparé. Es ilegal cazar en esta región y todos lo saben. Hace un rato vi a Fock Hanson y a sus dos amigos en el bosque. ¿Fueron ellos? ¿Fue Fock Hanson? Tengo que estar seguro. Gracias, hijo. Esta es una región peligrosa y no quiero que vengas más solo aquí. Te llevaré a tu casa. ¡Gracias! 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 Bueno, otro día sin trabajo para esos hombres. No es culpa tuya, Tom. Si no hay bancos de peces, no puedes verlos. Ha pasado otras veces. Ya volverá la buena pesca, lo sé. Oh, sí, claro. Aquí está el área que cubrí hoy. ¿Quieren hablar conmigo? Sí, eso mismo es lo que quiero. Su hijo me costó 100 dólares hoy, Wedlow. ¿A qué se refiere? Fuimos a la región del río Oso y maté una osa. Su hijo estaba allí escondido y nos vio. Cuando Charlie vino, nos escondimos. Pero luego él se presentó en casa y me cobró la multa. Su hijo le contó todo lo que vio. ¿Mike estaba en el río Oso? Sí, espiándonos. ¿Qué tiene que decir? Bueno, yo diría que... No sé, tal vez debiera dedicarse a reparar su barco y no a cazar. ¿Para qué repararlo? Usted no ha localizado ni un banco de peces todavía. Suélteme. ¡Suelte! ¡Pégale otra vez, Paul! ¡Pégale otra vez, Paul! ¡Vámonos! 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 ¡Ayúdame, Pa! Oye, parece que tú, cuando pelean en tu oficina, te entrometes en las peleas. Pero, oye, yo soy el juez de paz. Me pagan por mantener el orden. Vaya, ¿y quién ganó, los malos o los buenos? Pues, al menos mi bando no acabó en el agua. ¡Qué lástima! Oye, Mark, si yo no averiguo que estuviste en la región del río Oso, ¿me lo hubieras dicho? No. ¿No? ¿Por qué? Te hubieras enfadado. Sí, claro que sí. Me hubiera enfadado y mucho. ¿Por qué me enfadaría? ¿Crees que allí hay mucho peligro? No, yo sé que allí hay peligro. ¿Por qué le llaman aquello el río Oso? ¿Por qué allí vive el oso? Eso es. Y te he dicho cuarenta veces que ahora hay un peligro mucho mayor. Esa reservación es especial para los osos negros. Y no hay animal más feroz ni más traicionero que el oso negro. ¿Has visto la garra de un oso? Ay, sí. Entonces, hijo, de un serpaso te mataría. No solamente a un niño como tú. Yo los vi matar a un hombre. ¿Ves esto? Me salvé de milagro. Ya lo sé. Entonces, ¿por qué vas allí solo? Es que antes, pues yo solía ir allí a menudo con David. Pero tu hermano era cuatro años mayor que tú, Mark. Él era más grande y fuerte. No es que queramos tenerte encerrado, no. Eso no es bueno. Pero no debes ir a ese sitio. No. Ahora no hay clases. ¿Por qué no vienes conmigo? ¿Puedes volar conmigo como hacía David? Es que me mareo en ese hidroavión cuando he ido. Y por eso tienes que volver y te enfadas. Oh, no me enfadaré, Mark. Inténtalo otra vez, ¿ah? ¿Tú quieres que yo haga las mismas cosas que hacía David? Lo siento, papá. Yo no puedo acompañarte igual que hacía él. No sé hacer nada igual que lo hacía él. Ojalá me hubiera muerto yo y no él. Mark. Aguárdate. Hay un pequeño banco de peces cerca de Sandy Point. Adelante, muchachos. Adelante, noches. Compensate. 好es, Moisés. boughtas de la merchandise, respireadas y defathers. conlleca. 呢? ¡Suscríbete! Hola amiguito, sabía que iba a encontrarte aquí. ¡Eh chico! Mira lo que te traje. ¿Ves? ¡Uvas! Anda cómetelas. Te gustarán. Ese Pock Hanson no ha estado cuidándote muy bien, ¿verdad? Es un milagro que no te hayas quedado ciego encadenado en esta oscuridad ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a llevarte a tomar el sol Eso es lo que necesitas Comida y sol Eso es lo que te daría todos los días si fueras niño Quería venir antes, pero ese Pock Hanson siempre estaba aquí No tienes mamá ahora, pero tienes un amigo Nunca te olvides de eso Si fueras niño, te llevaría un arroyo que yo he visto Allí cerca hay hierba muy alta y hay raíces para que las comas Hay rocas grandes y troncos caídos Debajo de esos troncos hay ratones y otras cosas que te gustarán Tengo que irme Ese es el avión de papá Me parece que se enfadaría mucho si supiera que estoy contigo Sucede que papá peleó con Pock Hanson por algo que yo hice De modo que debemos tener cuidado Oye, yo volveré Te lo prometo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ven! ¡Ven! Voy a enseñarte algo ahora. ¿Ves esa roca? Si la quitas, encontrarás muchas cosas debajo. Cosas que te gustará comer y te harán bien. Gusanos, ratones del campo... Claro, yo no comería nada de eso, pero tú sí. Haremos rodar este tronco, así. ¿Te gusta eso? Llevas tanto tiempo enterrado que no has aprendido lo que todo oso sabe. Pero yo te ayudaré. Es curioso que yo te enseñe lo que los osos hacen. Malditos peces. De pronto aparecen y de pronto desaparecen. Oh, ellos volverán. No sé, la temporada está acabándose. Y también el dinero. Ha sido algo duro para los pescadores. No ha sido fácil. No, y nos afectará a nosotros. Bueno... Recurre a Ben. Dijo que si necesitabas ayuda... Ellen, no aceptaré un empleo con tu hermano. Vaya, ¿por qué no? Ah, ya se crees que es terco y obstinado. No soy el único que piensa así, y tú también. Bueno, pero él no tiene que saberlo. Ya lo sabe. ¿Lo sabe? Claro. ¿Cómo lo sabe? Yo se lo dije. Oh, no. Sí. Por eso no venía por aquí. ¿Por eso? Yo quiero al tío Ben. Bueno, y yo también. Él no es un hombre malo, según creo. Mark. ¿Alguien te dijo que la comida sabe mejor si se come tan rápidamente? Es que voy a dar un paseo antes de que oscurezca. Pero come con calma. Mark, ¿tienes tiempo para comer frutas y galletitas? ¿Frutas y galletitas? Sí, sí, las quiero. Oye, ¿te enteraste de que Fox Hanson tiene un oso negro en su casucha? Oh, sí, me lo dijeron hoy en el mercado. Dicen que lo llevó al bar y que le dio cerveza. Es un animal muy grande para andar con él como si fuera un perro. ¿Dónde habré puesto la fruta? Dicen que el oso está tan grande que Fox le teme. No encuentro la fruta. Sí. ¿Qué? Que Fox le tiene miedo. ¿A qué? Le tiene miedo al oso. No me importa ese oso, ahora no hallo la fruta. ¿Puedo irme ya? Oye, Mark. Di, papá. Está bien, puedes irte. Gracias, papá. Eh, Mark. ¿Qué, mamá? Esto irá bien con las galletitas. Gracias, mamá. Sabe bien, eh. Tengo que decirte algo. Ya encontré un nombre para ti. Es perfecto. Te llamaré como mi tío. Ben. ¿Te gusta? Yo creo que ese nombre te va bien. Ben. Te pareces al tío, Ben. Es grande y gozo, igual que tú. Oye, ¿te gusta ese nombre, verdad? Si fueras niño, todos los días comerías tanto que serías el oso más grande del mundo. Te enseñaría a caminar detrás de mí todo el tiempo. Yo sería el único niño del mundo que tendría un oso por amigo. Caray. Te gustaría eso, ¿verdad? ¿Qué haces aquí dentro? Me pareció que alguien había estado aquí. Pero no pensé que tú te atreverías a entrar sin permiso. No estaba haciendo nada malo. ¿Nada malo? Entrar en mi casa sin permiso es malo. Solo quería visitarlo. ¡Ah, sí! Por culpa tuya pagué 100 dólares de multa. Y ahora te sorprendo tratando de robar mi animal. No iba a robarlo. Solo le traigo comida y lo llevo a dar un paseo al aire y al sol. Pues te has metido en un lío al entrar en propiedad ajena sin permiso. Él moriría si no hubiera alguien que lo cuidara bien. Usted no lo cuida. ¿Pretendes decirme cómo debo cuidar lo que es mío? ¡Maldito! Ahora verás. ¡No! 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 ¡No me pegue! ¡No! ¡Déjelo tranquilo! ¡Quítate de en medio, niño! ¡Mirá como una de las! ¡Detenga a ese niño! ¡Calma, Fogg! ¿Qué le ocurre? Usted es el juez de paz y le toca hacerlo. Acuso a ese niño de entrar en mi casa, de intento de robo. Y de casi cortarme el pulgar de un mordisco. ¿Michael dice la verdad? ¿Estuviste visitando el oso todo el tiempo? Sí, papá. Ahí tiene. Él lo ha confesado. No ha confesado nada, Hanson. Si hubiera querido robar su oso, ya lo hubiera hecho. Bueno, pero entró en mi propiedad sin permiso y me mordió un dedo. No puedo juzgarlo por morderle un dedo, Hanson. Hay leyes que imponen multa si un gato o un perro u otro animal muerde a una persona. Pero no en el caso de que un niño muerda. Usted está de parte de él como siempre. Y entró en propiedad ajena sin permiso. Entonces le multaré con 50 dólares por eso. Y a usted con otros 50 por borracho y alterar la paz. De acuerdo. Pero si se atreve a ir a la casucha otra vez, voy a sacarlo de allí con una escopeta de perdigones. Y no lo olviden. Bueno, pudimos evitar que metiera preso a Mark. Pero de hoy en adelante no puedes ir a casa de Hanson. No te preocupes por ello. No se acercará más a ese oso. Santo cielo. Oye, es un milagro que no te haya matado. Fuiste a ver a ese oso sin decírmelo, ¿eh? ¿Qué crees que debo hacer? ¿Eh? ¿Qué debo hacer contigo? Comprarme el oso. ¿Qué te...? Mark, no lo dices en serio. ¿Han oído eso? Un oso negro, el animal más traicionero, y Mark... ¿Por qué crees que yo debiera comprar ese oso para ti? Ben me necesita a mí. No tiene suficiente comida y pasa los días encerrado. Ahora que Fox Hanson está enfadado conmigo, se desquitará con Ben. Le va a pegar. Le va a pegar sin compasión. Pero si fuera mío, yo le cuidaría siempre y no le pasaría nada malo. Pero no es tuyo, Mark. Ya lo sé. Por eso hay que comprar a Ben enseguida, antes de que Fox Hanson lo mate. Escucha, un padre no compra un oso asesino para que juegue con su hijo de siete años. Si quieres un animal que te acompañe, te compraré un perro. Un perro no. Quiero el oso, papá. No te compraré algo que te hará daño. Ben es dócil y bueno. Me quiere mucho. Veo que eres demasiado joven para darte cuenta del peligro que hay. Él me quiere, de veras. Mark, vas a tener que confiar en mí. No queremos que te pase nada. Así es. Oye, Mark, quiero que me prometas que... Pero... Que me prometas que no te acercarás a la casucha de Hanson otra vez. Pero yo... Prométemelo, Mark. Prométemelo. Lo prometo. Bueno... ¿Quieres café, Mike? Oh, no. Yo... Tengo que irme. Gracias, Ellen. Gracias a ti, Mike. El tiempo estará bueno para volar mañana. Sí. Tom... No seas tan duro con el niño. Aunque te parezca extraño, tal vez ese oso le haga bien. Últimamente le he visto más contento que desde que ocurrió lo de su hermano. Te agradezco que... Que defendieras a Mark ante Hanson. Bueno, yo... He querido siempre tener un hijo. Me dejarás que ayude al tuyo, ¿eh? Un hijo como Mark es... Sí, qué cosas quiere. Cómprame el oso. ¡Ja, ja, ja! Mark... Un oso negro es una fiera salvaje. Y no son fieles como los perros. Le ves dócil ahora... Pero no sabes si se volverá contra ti después. Nunca se volverá contra mí. Pero es que... No puedes estar seguro de ello. Claro que puedo. No puedes siете. Te lo buscas. Um cóvido. Lembrate. L Superior. Quisiera invitarlos a unas copas Pero ya que ese tonto de Wedlow no logra encontrar peces Estoy corto de dinero Tendré que vender la carne de ese oso muy pronto ¿La carne? Claro, ¿por qué no? Cuando vi a esa bestia esta mañana yo tomé una decisión Me queda poco dinero, ha llegado la hora Oye, los filetes de oso se venden muy bien en el norte Son deliciosos Creo que mataré al oso mañana Está tan gordo que dará unos filetes muy jugosos No, no hará eso Ven Ven, cuánto has crecido Me alegro mucho de verte otra vez Doc Hanson dice que va a matarte Hay que llevarte a un sitio donde estés seguro Vámonos, Ben Vamos Acuérdate Deprisa, Ben Vamos De Romer a base 1 De Romer a base 1 Adelante Te escucho, ¿dónde estás? Escucha, Mike Estoy sobre una sección donde hay miles de peces Hay tantos que oscurecen el agua Bueno, bueno, pero ¿dónde? Como a unos 20 kilómetros mar afuera Cerca de la Recife Cooper Llegó un informe del tiempo ahora Hay tormenta cerca Esta vez es cierto Ya lo veo Tienes que volver Ni soñarlo Los barcos no hallarán los peces si no estoy aquí Los barcos resisten el mal tiempo Tú no Te aconsejo que vuelvas Oí tu consejo Sin embargo me quedo hasta que los barcos vengan Está bien Les avisaré De acuerdo y gracias Preparen todos los barcos para salir Hay un gran banco de peces cerca de la Recife Cooper ¡Déjense prisa! Se acerca una tormenta No, no, no. No, no, no. Solo es suficiente. Prepararé el café. Es todo. De acuerdo. No, no, no. ¡Mark! 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 ¡Vamos, Ben! ¡Date prisa! ¿No entiendes que trato de salvarte la vida? ¡Vamos! ¡Vamos, Kiko! ¡Vamos! 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 quedarte conmigo, pero no puede ser. No sabes cuánto nos divertiríamos si fueras mío. Pero nadie cree que un niño pueda ser amigo de un oso grande. Sobre todo de un oso negro como tú. Por eso tienes que volver al bosque donde Fox Hanson no pueda hallarte. ¿Entiendes? No te preocupes, Ben. Conocerás a otros osos y no tendrás que estar encadenado en una casucha oscura. Vivirás más feliz. Yo no volveré a verte, Ben. Adiós, Ben. ¡Oh, Ben! ¿No has entendido? Tienes que irse. No quiero que me digas. ¡Vete! ¡Vete, Ben! ¡Vete, por favor! ¡No me digas, Ben! ¡No me digas! ¿Por qué eres tan estúpido? ¿No quieres que me maten? ¡Ya no quiero que estés a mi lado! ¡Mamá! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces tú aquí con ese oso, Mark? Traje a Ben aquí para dejarlo en libertad ¡Fock Hanson quiere matarlo! Querido, él no lo matará Dijo que lo haría para vender su carne Mark, ahí viene Ya lo sé, no quiere irte, no me hace caso Parece estar enfadado No, no lo está, mamá Es que es tonto Mira la cara de tonto que pone Mark ¡Vámonos a casa! ¡Vámonos a casa! Tócalo Oh no, no creo ¡Acarícialo, mamá! ¡Anda! ¡Hazlo! A él le gusta Ve, se empatiza contigo Mamá, es manso y bueno como te dije ¿Verdad? Ya lo creo Tenías razón Sí, es manso ¡Qué lindo es! Mark ¿Sabes que hay que devolverlo? ¿Devolverlo? Oye, Mark Tú prometiste no ver nuevamente a Penny Y no lo has cumplido Lo matará Le oí decirlo Bueno Tú sabes que el oso pertenece a Foghansom No es justo que mate a un oso que es bueno porque él quiera Es de Foghansom Vamos ahora a devolverlo De todos modos, tú no querías irte al bosque ¿Verdad, Ben? Anda, hijo Vamos, Benny ¿Qué pasa, mamá? Tu padre no ha llegado aún Démonos prisa De Romer a base uno De Romer a base uno ¿Me escuchas? Habla a base uno ¿Dónde estás? A punto de abandonar el avión ¿Qué? Tenías combustible, según tú No conté con tener un viento de proa Dame tu posición Según mis cálculos A ocho kilómetros de ahí Rumbo Oeste ¿Podrás descender? Tengo que hacerlo Escucha, Tom Hay un barco que avisó que no puede llegar al puerto Le avisaré por radio Creo que está cerca de ti Y te recogerá ¡Quéって consejos para ti! ¡Eso te veras! ¡Qué Вам gyro! The latest butta ¡Vas kyra ast'm short! ¡Vas kyra! ¡Vas kyra! ¡V Tai! ¡Va�as kyra as bus! ¡Va, graduation 高! ¡Vas kyra! спорт Van äs ¡Gracias! ¡Gracias por recogerme! ¡Gracias! ¿Se lo agradezco? ¡De nada! ¿Te encuentras bien? Sí. ¿Qué te pasa? No podrás abrazarme hasta que se me curen las costillas rotas. ¿Te duele mucho? No, no, no. Solo cuando respiro. Ven, lleva tú el salvavidas. No hable, Stone. Yo lo haré por ti. Los barcos avisaron que esta es la mejor pesca de la temporada y puede ser la última, como dijiste. Fue el último vuelo del roamer. ¡Oh, Stone! Ah, no te preocupes. Está asegurado. Compraré otro para la primavera. Te he dicho que no hables. Necesito tu ayuda en la oficina por ahora. Mason del guardabosques me dijo que él se marcha a Alaska. Con que habrá que buscar a un hombre que sepa manejar esos aerobotes que él usa. Tú podrás hacerlo. Pues gracias, pero tengo que pensarlo. Piénsalo pronto, ¿oyes? O tomaré yo el empleo. Hasta luego. Adiós, Mike. Muchas gracias. No creas que voy a dejar de volar para manejar uno de esos... Por lo menos, piénsalo. No es tan arriesgado como... ¡Oiga, Wedlow! Siento que usted no se hundiera con su avión. Yo no he pescado nada y se estropeó mi barco. Le pasó eso por no ocuparse de mantenerlo en buen estado. Los demás están pescando. ¿Saben lo que voy a hacer? Iré a tomar cerveza y a comer filetes de oso. ¡Ah, sí! Un estupendo filete de oso. Con mucha cebolla. ¡Ah, sí! 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 No hagas caso. Ellen. ¿Qué está pasando aquí? Te lo diré luego. No, dímelo ahora. ¿Qué ha pasado? Bueno, cada vez que ese borracho ve a Mac le dice que matará a Ben Dice que se comerá la carne o la venderá Sí, claro, eso ponía a Mac nervioso y no puedo culparlo Ben es un verdadero encanto, un amor ¿Ben es un amor? Oh, pues sí, es un oso dócil y es bueno ¿Cómo has descubierto que es dócil y bueno? Porque no cumplí la promesa que te hice Yo fui a ver a Ben y lo llevé al bosque para que Hanson no lo matara ¿A dónde? Tú sabes, al bosque donde nació Pero lo devolvió Porque mamá se empeñó ¿Y tú también fuiste al bosque? Eché de menos a Mac y lo encontré en el bosque con el oso Mac quería dejar libre a Ben, pero el oso no quiere separarse de Mac Oye, no debieras temerle a Ben Es muy bueno y fiel ¿De veras? Sí Cómpraselo a Fox ¿Lo harás? Con que ahora están ambos de acuerdo Lo siento, pero no lograrán convencerme por eso Conozco muy bien cómo son los osos No, no lo haré No compraré el oso y eso es definitivo Perdón Querida Creo que fui muy duro con Mark hoy Es que no sé qué hacer con un niño de siete años que quiera un oso para jugar Bueno No es tan sencillo Hay mucho más Te sientes mejor Sí, basta Ya se me pasará ¿Qué quieres decir con qué hay Mac? Que no es Un niño que se antoja de un juguete Es más que eso Mac necesita a Ben Bueno, sí, te entiendo Quieres decir que Mac necesita algo o alguien que sea de él Pero, ¿por qué tiene que ser un oso? Yo le ofrecí un perro Tom, no te empeñes en eso, no lo vas a hacer feliz El afecto que siente por Ben es inexplicable, pero en la vida ocurren esas cosas De acuerdo, no seré terco Supongamos que tienes razón y que Mac necesita a Ben, ¿eh? ¿Cómo te sentirás tú cuando de pronto el oso se vuelva contra Mac matándole de un zarpazo? Pero si Hanson mata a Ben y le pasa algo a Mac, ¿cómo te sentirás tú entonces? Para mí no exponer la vida de Mac vale mucho más que ese oso Y si los separas, será peor Ya has visto que ese borracho hace sufrir mucho a Mac, diciéndole que matará al oso Y si le ocurre algo malo a nuestro hijo, tú Es mío, mi papá me lo compró, es mío No olvides lo que acordamos Irás a la oficina de Mike a buscar alimento para él Iré todos los días, eso no es difícil Te daré comida todos los días, Ben Todos los días Conmigo no pasarás antes También irás a los colmados y restaurantes a comprar el pan que sobre Harás todo ese trabajo ¡Ay, vaya! Ben no me dará trabajo Es mi amigo ¡Es mi amigo! ¡Mi amigo! Vamos, Ben Quiero que veas tu nueva casa Mark Westlaw, dueño de Ben Ben, Ben Esta será tu casa ahora Ben es mío y Fox Hanson no podrá matarlo ahora ¿Verdad que no? Es verdad, es tuyo y Fox Hanson no podrá hacerle ningún mal ¡Wow! Oíste eso, Ben Eres solo mío y papá y yo No dejaremos que te hagan daño Vamos, entra para que veas tu casa ¡Oh, Ben! ¿Cómo? ¿Come mucho, ah? Nunca lo había visto tan contento Es tan gracioso Siempre tiene hambre Oh, Tom, no te preocupes No le hará nada Yo espero que no Pero para mi propia tranquilidad No les perderé de vista ni un minuto ¿Estás contento? Ben, ¿te gusta tu casa? ¿Ah? 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 ¿Qué bonito? ¿Verdad, papá? ¡Ah! ¿Qué lindo? ¿Verdad, papá? ¿Ah? ¿No te gustaría tener uno de esos? Oh, no, un oso es suficiente. Bueno, ¿comió bastante? Sí, ya lo creo. Tócalo. No, no, gracias, hijo. Mark, es hora de irnos. Oye, ¿cuándo dejarás de llevar este ritmo? Cuando estés seguro de que puedo. Es que Spock le pegó a Ben mucho. Y creo que le asusta cualquier cosa que sea igual a una estaca. Entiendo. Tú y Ben vayan delante, yo detrás. Vamos, Ben. Vamos acá. Ven. ¿Te hizo daño? ¿Cuándo dejarás de llevar ese rifle, papá? Pues, cuando llegue a casa y lo ponga con los otros. ¿Lo dices en serio? Claro que sí. ¡Ay, papá! ¿A qué tienes, Ben? Ahora cómetelo todo para que sea su oso fuerte. No, 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 no. Esta noche vas a tener una cena estupenda, Ben. Vamos, Ben. Tienen miedo, qué tonta. Miren. Cálmate, Ben. No te enfades, ¿eh? No tienes que preocuparte por esos hombres. Es algo increíble. Este chiquillo ha logrado que el oso le siga como si fuera un perro. Amaestró a la bestia mejor que tujo. Y es un niño, un niño pequeñito. No es difícil amaestrar a un oso bruto. Yo le enseñé algo también, a beber cerveza de la botella. Lo hacías y le pegabas antes. Yo vi a ese muchachito darle a comer uvas de su mano. Les juro que lo vi. Tú le tirabas el pan y corrías a esconderte. Con que me escondía, ¿verdad? Como le temía, si tú lo sabes. Sí, pero era natural. Uf, está gruñéndose. Déjalo quieto. ¿A dónde vas, hijo? A casa. ¿Cómo has estado portándote ahora? ¿No te metes ya en la propiedad ajena? No me has contestado. No tengo nada que decirle a usted. Oh. Con que ahora soy poca cosa para ti. No. Es que no me cae muy bien. Bueno, el chico es sincero. ¡Quieto! Usted no tiene derecho a detenerme. ¿Qué no? ¿Dónde estás tú parado? En mi propiedad. ¿Sabes lo que dice ese cartel? ¿Sabes leer? Sí, señor. Con que lo has vuelto a hacer. Pero no te acusaré esta vez. Con que devuelvas del oso estaré conforme. ¡No! Ven, es mío. Pero está en mi propiedad, de modo que es mío ahora. Vamos, por lo visto aún no te obedece. ¿Sabes? Es muy mal educado. Oh, ya basta. Pero además de eso, cuanto más viejo, más dura será su carne. Con que prefiero que lo devuelvas ahora, que está tierno todavía. Déjenos en paz, señor Hanson. Le prometo que me voy. Ven, es mío ahora. Quiero llevarlo a mi casa. Por favor. Ey, ven acá. ¿Sabes cómo se mata un oso? Se usa un pedazo largo de pado. De roble o de otra madera dura, ahí se afila. Luego se le clava directamente en el corazón. Así no se estropea la carne. ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, cálculo! ¡Ven! ¡Oh, no! ¡Vamos, Ben! ¡Vámonos a casa! ¡Ven conmigo! Llevémosle adentro. Sí, avisa al doctor. ¿Qué pasó? El oso atacó a Fog. De mi lado está vivo. Debían matarlo. Ben, nos hemos metido en un lío. En un lío grande y feo. Oye, ¿te ven? Vamos a casa. ¡Vamos! ¡Date prisa, Ben! ¡Tenemos que ir a casa! El oso casi mata a Fog. Hanson. Pero si Fog hubiera sido otra clase de hombre, eso no hubiera ocurrido. Tienes razón, pero ha ocurrido. Podría volver a ocurrir. Que una bestia salvaje esté aquí en el pueblo es un peligro. Podría atacar a alguien sin ningún motivo. A nuestros hijos. No tendremos paz con él. Ben no atacará a un niño. Atacó a Fog porque él amenazó a Mark. Cualquier perro haría lo mismo en un caso igual. Tom, todos sabemos que Ben es un oso negro capaz de destrozar a cualquiera. Bueno, lo mantendré amarrado en el patio de la casa. No puedes tener un oso tan grande en tu patio. Por el bien de todos, hemos decidido que debes sacarlo del pueblo. Y tienes hasta mañana. Si no, lo haremos nosotros con una orden del juez. Lo siento. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Podríamos llevarle al río oso y dejarlo libre? Ya lo intenté, Mark, y no resultó. Si vuelve al pueblo tras de ti, entonces lo matarán. Piensa en algo, papá, por favor. ¿Qué te parece si... si lo envío a un zoológico? Allí le cuidarán bien y nadie le hará daño. Le alimentarán y estará con otros osos. Claro, tú entiendes que tal vez... ...tal vez eso signifique que tú no podrás volver a verlo nunca más. Pero allí nadie le matará, eso te lo aseguro. Vamos a casa. Tengo que hacer varias llamadas telefónicas. Se alimentarán bien en el zoológico. Digo, ¿sabrán allí cuánto come un oso comienzo? Probablemente le darán demasiada comida. Tiene fama el zoológico de tanto. Pues no saben lo acostumbrados que son en tener a Ben. Ya lo creo. Bueno, Mark, tráelo ahora. Anda. Mark, colócate frente a la jaula para que él entre. Suéltale la cadena. No, déjase la puesta, hijo. Esta jaula no es muy fuerte. ¿Le dirá al asensológico que él se llama Ben? Claro que sí, hijo. Ben, tienes que irte ahora. Yo no quiero que lo hagas. Pero no puedo evitarlo. Tú lo sabes, ¿verdad? Te matará, nación. No hay duda. Y por eso no puedes quedarte. Te olvides, hija, y no te olvides, ¿eh? ¿Torral? Adiós, Ben. Adiós. Marc, estoy orgulloso de ti. Me voy a... Vámonos. ¿Sabes lo que haré? Aceptar ese trabajo de guardabosques. ¿Qué te parece? Creo que un cambio nos vendrá bien a todos. ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡No debimos llevar al oso! ¡Ha podido matarnos! No piensa matar, es libre ahora por fin. ¡Mira el redondo! Bien, ¿qué le diremos a Tony Welling? Oh, en esta región la caza está legalizada. Es mejor que Mark crea que el oso está seguro en el zoológico de Tampa. Y si el chico quiere ir a Tampa, a visitar el oso. Diré que lo dimos a un circo, entonces. Hay muchos en Sarazota ahora. Como los circos viajan tanto, no le podrán buscar. Esa es la solución. Así no sufrirá el chico. Sigue el rumbo. 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 Y no entres más en mi cocina. ¡Marc! ¡Ven acá! ¡Encierra ese sinvergüenza! Ustedes prometieron no dejarlos entrar en casa Se comió medio bizcocho Y antes de hacerlo, la otra mitad la regó por el suelo Se escurrió adentro cuando yo no estaba mirando Es muy listo No es solo listo, es un ladrón Lleva antifaz Pues que se vaya a robar a otro sitio, no en mi casa ¿Quieres ver una cosa? Te he traído algo Deja ver si puedo agarrarlo Ya está, ya lo tengo ¿Qué es eso? Un cocodrilo chiquito Pensé que tal vez Mac lo quería Lo podrá cuidar unos días ¿Cómo se te ocurrió eso, eh? ¿Quieres sujetarlo? Sí Un momento, agárralo por aquí, pero con fuerza Ven cuidado, el pobre está lastimado Ay, yo lo curaré y lo cuidaré bien Bueno, sí Pero solo hasta que mejore Luego habrá que soltarlo De acuerdo Ven cocodrilito, yo encontraré un buen sitio para ti ¿Quién te avisó? ¿Me avisó qué? Que viene el diluvio ¿De qué estás hablando? Que cuando empezarás a hacer el arca, ¿no es? Oh, no, no Creo que será mejor que te construya un enorme aerobote Oh, Tom, has traído cuánto animal encuentras en la Florida Para lograr que Mac se olvide de Zen Y solo has logrado hacer de esta casa un solo ojo Oh, Ellen, ¿qué hace nuestra Zen en el suelo? Mmm, lo sacaste del horno antes del tiempo, ¿eh? Diga Ah, hola, comisionado Bien, bien Oh, sí, sí, ellos están bien Ah Ah, entiendo Bueno, mañana puedo ir temprano Sí, claro Bien, le llamaré mañana por la noche, entonces Adiós ¿Qué ocurre? Poca cosa El comisionado cree que hay unos cazadores furtivos en la sección del norte Bueno, pero ten cuidado ¿Cuidado? Nadie más cuidadoso que yo Sí No 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 Bueno, glotones, a comer. Hola. Llegas temprano. ¿Qué pasó? ¿No los viste? No. ¿Y Mark? Fue a pescar. ¿Por qué? Quiero hablarte. ¿Cuál es el misterio? He visto a Ben hoy. ¿Ah, Ben? Así es. Cuando volvía del norte, entré en el canal. Salió del bosque furioso. Pero Ben está en un circo. A miles de kilómetros... No lo está. Eso creía yo. Pero hablé con Swanson cuando venía hacia acá y me confesó que Ben escapó de la jaula y nadó hasta la orilla cerca de aquí. Eso no fue lo que nos había dicho. No. Él nos mintió. No sé por qué razón mintió, pero lo hizo. ¿Pero estás seguro de que es Ben el oso que dice? Aún tiene la cadena en el cuello. Y lo peor es que está salvaje. Salió del bosque como un loco y parecía que quería atacar al aerobote. Se ha convertido en el típico oso negro salvaje y hay que evitar que Mark vaya allí. Si llegara a verlo y tratara de acercarse a él... No quiero ni pensarlo porque... ¡Papá! Creo que el cocodrilo debe llamarse Charlie. ¿Charlie? Oh, sí, sí, Charlie. Me gusta Charlie. ¿No crees que es un gran nombre? Claro que sí. Es perfecto para un cocodrilo. Ojalá que a él le guste mucho también. Ven, mamá. ¡Adiós! ¡Es el lunes! ¡Adiós! 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 ¡Papá! ¡Mamá! ¿Qué pasa? Me pareció ver a un oso por allí. ¿Un oso? Papá, creo que era Ben. ¿Qué cosas dices? Eso es imposible. Oye, a lo mejor estaba soñando, Mike. Yo lo vi y creo que era Ben. Eso prueba que estaba soñando. Ben estará dormido junto a sus amigos en el circo. Ah, vamos a acostarnos. ¿Pero estáis seguros de que era Ben? ¡Estoy casi seguro! Ahora, duérmete. Era Ben, ¿verdad? Yo no vi nada. No lo sé. Si lo era, verás cómo vuelve otra vez. ¿Qué vas a hacer? Lo necesario. Escucha, solo porque haya venido esta vez no significa que va a hacernos daño. Tal vez nos recuerde, tal vez sienta curiosidad. Pues no fue curiosidad lo que él demostraba cuando yo lo vi. Oh, no se ha olvidado de nosotros. Ellen, no puedes esperar que nos recuerde aún. Ha vivido salvaje durante un año. La ley de la selva es dura. Ben ha tenido que aprender a matar allí, porque si no, lo mataban a él. Es una lástima. Sé cómo lo quiere Mike. Si lo que dices tú es la verdad y regresar aquí, no habrá otro remedio que... Matarlo, sí, eso es verdad. Sí. Y si Malte ve hacerlo. Hay que evitar eso. ¿No hay otra solución? Escucha, querida. Yo no quiero tener que matar a Ben. Pero si él está salvaje y la vida de Mark peligra... ¿Sabes lo que puedo hacer? Dispararle una inyección que le adormezca y llevarle lejos de todo esto. O enviarlo a un zoológico como se planeó. Voy a ir a buscarlo. ¿Cuándo? Mañana. Mark, la mermelada de fresas es buena con galleta. Papá, ¿puedo ir contigo hoy? Es sábado y no hay escuela. Será mejor que te quedes, Mark. ¿Por qué? Buscaré a los cazadores y quizás habrá líos y los encuentro. No me da miedo. Oye, Mark. Necesito que me ayudes en la casa. Ten cuidado. Siempre lo tengo. Oye. ¿Por qué llevas esta vez tu rifle de caza? Bueno, si encuentro a esos hombres y están armados, debo prepararme para defenderme. Adiós, hijo. Adiós. Hay que darle comida a los animales ahora, Mark. ¿Por qué razón estás mirándome así? Sé que no usó ese rifle cuando él fue ayer a buscar a esa gente. Bueno, vamos a darle comida a los animales que hay otras cosas que hacer. Vamos. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Tom, ¿me oyes? Tom, contesta. ¿Qué ocurre? Max se ha ido. ¿Qué? Se fue. ¿A dónde? Oh, pues no lo sé. Tom salió a darle comida a los animales y ahora no lo veo. Oye, Tom. Creo que ya sabe lo de Ben y ha salido a buscarlo. Descuídalo, encontraré. Tom, ¿qué es lo que pasa? ¿Algo anda mal? No, todo está bien. No temas. Cuando haya más, te regresaré. No, todo está bien. ¡Ven! ¡Ven! ¡Eres tú! ¿No es verdad? ¡Ven! ¡Entre! ¡Ven! ¡Marc! ¡Aparce de pie! ¡Marc! ¡Aparce de pie! ¡Marc! ¿Qué pasa? ¡No, Ben! ¡No! ¡Mar, échate a un lado! ¡No, papá! ¡No, es Ben! ¡Yo sé que es Ben! ¡No, Mark! Vamos, Ben. Vamos. Aquí. Papá está herido. Vamos, Ben. Ayúdame. Anda. Ayúdame. Deprisa. Vamos. Así. Papá, puedes acariciarlo si quieres. Tráscale debajo de los hijos. Así. A él le gusta. Y tú le gustas también. Estoy en deuda contigo otra vez, Ben. No te fíes. Mucho deseoso. Recuerda que es una fiera salvaje. Ellen, ¿qué haces tú aquí? Vaya, qué espacha tienes. Ben, ¿a dónde vas? Vaya, un pequeño osito. ¿Será de Ben? Seguramente. Con razón atacó al aerobote. Protegía a su familia. ¿Cómo le llamaremos? Bueno, hay que pensarlo. No hay que pensar nada, no, señor. Lo dejaremos con su madre aquí. Ella lo cuidará. Mamá, ¿yo la puedo ayudar también? Mark, no necesita ayuda, ¿verdad que no? No, pero ella te podría ayudar a ti. No, yo creo que ella sabe cuidarlo bien sola. Hasta ahora ha podido hacerlo. Ben no volverá a casa a visitarme nunca más. Ahora su familia es lo importante. Creo que tú tendrás que venir a verlo. Vengan, le llevaré a casa en el aerobote. Bueno. Ben. Sabía que vendrías a verme. Esta. Pero no hagas ruido, mamá. Que ella ya sabe que no permite que los animales entren en la casa. Bien. ¿Pero dónde dormiré yo? ¿Por qué? No. No. ¡Suscríbete al canal!